Chicos bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos en la ciudad de Sevilla Después de vencer a Maker y de conseguir la segunda medalla del gimnasio Hoy vamos a ver que está haciendo el equipo Talante aquí Por qué han olvidado la gente con Gresselia Va a tocar, va a tocar probablemente muchos combates seguidos contra esta gente Así que vamos a prepararnos para lo que viene Voy a poner el Uramid de primeras, si me apetece Y para adelante, ¿no? Esto que es Base Talante Pues venga, para dentro de la base Talante Esto es un de transporte Será de salida a lo mejor Eh, hola, buenas Ah, te voy a hablar con él Eh, tú, ¿cómo has entrado? Será mejor que te vayas, no querrás buscarte problemas A parte de folla eres Ahora me has quedado, sí, sí, venga Vamos a combatir, listo, vamos a combatir Venga, tenemos Pokémon Hypno Vamos a triturar No le quita ni la mitad de la vida Pero le bajamos defensa Vale, golpe a cabeza me quita, pero... Tampoco mucho Triturar, ahí está La bajada de defensa ha sido clave Vale, ¿qué hora me tienes? Mucho más 26 Pórigo Eh... no tengo nada de tiempo lucha, pero bueno Vamos con Calabra, por ejemplo Vamos con Calabra, por ejemplo Tampoco ladrón Mita de vida Agilidad Ahí está Otro ladrón y fuera Perfecto Ahí está Fuera está ¡Ya está! ¡Ya está! Estos brutos verdes sanos Hilo de la crisis Tú ganas, tranquila de la puerta Será mejor que deserte de este equipo de uno a otro Como el equipo Pablemos Delita al equipo Pablemos también Hola Está cerrada con una contraseña Me va a hacer falta vencer a alguno que otro Deli es el que saboteo nuestros planes en Granada Te vas a enterar Venga, venga ¡Vamos, vamos, 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 Deli! Eh... no sé por qué eso ha triturado Me he equivocado Me he equivocado De hecho le voy a aceptar un barroca Es que es por cuatro Hasta luego, Deli Chao, 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 chao Subimos el nivel 26 Creo que no tenía ninguno más, ¿no? No Felipe González es amigo mío Felipe González Vale, dos caminos, derecha, izquierda, derecha siempre Hola El alcalde de mi pueblo ha decidido meter como concejal al sobrío de su cuñado en lugar de a mí Necesito de su agua, hombre Los enchufimos, los enchufimos ¡Ziglipa! Vamos con Colmillo Igneo Nos enrolla No empecemos para desarrollar, eh Otro Colmillo Igneo Se queda un PS Me va a quitar... bueno, me va a quitar no, me ha quitado ya una barbaridad No hay duda No hay duda, quítale lo que le queda Y fuera Seeking Vamos con Luxion, que Luxion es tierra, eh Venga Vamos a ver a Luxion, acción Chispa Hidropulso Me ha quitado bastante chispa ¿En serio se ha quedado un PS, tío? Qué pareja, tío Vamos con Cagna, anda Cagna, que aguante esto Bueno, que aguante Me ha quitado también bastante Azote Anda a la mierda, tío Venga ya Joder Cadabra, termina de esto, anda El psiqui era un PS de mierda El psiqui era un PS de mierda Que me ha matado a uno Me ha dejado al otro medio muerto Puff Roselia Fuego Lunavit Podría haber ido con el V-Drill Fuego Lunavit Solmillo Igneo No lo mata Residuos Mira, no me voy a preocupar lo más mínimo Pokémon que caiga, pues Pokémon que cae Hasta que vaya a curar Seguro que no fue tanto del equipo de gaviotas No responderé a eso ¿Quién llegó de primeras? Llevo al Unavit que está muerto Llevo al otro que está muerto Venga, vamos a poner el cadabra Hola Cuando los héroes caigan en el sueño de Cresselia Serán incapaces de trabajar Y entonces nosotros los salvaremos con nuestras paguitas El plan del equipo Talante Slowpoke Ladrón Va, no lo mata de una Golpecabeza me quita una barbaridad Ladrón y fuera Vale Wacho Wacho Es que... Es que el es mucho no va a aguantar una mierda A ver, voy a sacar a Bidril Voy a sacar a Bidril Y el 27 Acabo de enfrentarme un líder de Gineasal 26 y me estoy encontrando un poco de la 27 Si la voy y doy vuelta igual me lo cargo Efectivamente me lo cargo ¿Era el último? Creo que sí, ¿no? Vale No me han preparado aún para esto en las juventudes socialistas No sé si eso será salida para curar, sí Iba a irme a curar Hemos tenido que encerrar a uno de nosotros mismos porque intento llevar al equipo a un rumbo incierto ¿Quieres acompañarle? Eh... No, no quiero acompañarle Muna Pues sí que con ladrón lo mata, ¿no? Sí, perfecto Vale A ver si me puedo hacer el combat sin muchos problemas Y me puedo ir a curar Lootisc Luxior es más rápido que Lootisc, ¿no? No lo es No es más rápido que Lootisc Flipo Vale, tiene derribo Eh... Y nosotros tenemos viento férico Iteropulso... Me quita mitad de vida Es un mochon tiene que evolucionar ya, ¿eh? Es un mochon tiene que evolucionar ya, ¿eh? Es un mochon tiene que evolucionar ya, ¿eh? No, no aguantamos el Iteropulso, ¿no? Eh... Vamos a ver, ¿eh? Menos mal que Abidril mete buenas hostias, ¿eh? Dime que el Lootisc era lo último que tenía Porque si no... Sí, sí, era lo último ¿Los dirigimos a un choque de trenes? Sí, sí, yo me voy a dirigir fuera de... Porque, madre mía El mismo de que te hablaba intentó liarse con el equipo Pablons para ganar poder Ah, no, no, que esto no es para irse ¡Hostias! ¿Cómo puede ser que me he metido por el mismo teletransporte porque he entrado y he acabado aquí? Ah, bueno, bueno, bueno Menos mal Menos mal, vámonos a curar porque... Madre mía, tío, te vendré aquí un montón de combates Y... combates con Pokémon a más nivel que el líder de Arcade acabas de vencer Que tiene mucho sentido todo Y acabas mal ¡Qué relajación ahora, eh! ¡Qué relajación ahora que no lo estoy jugando, Luzio! No me gusta que salgan los Pokémon, pero... Relajación absoluta, ¿eh? Este juego no está para jugando, ¿no? Lo siento mucho, pero no está para jugando, Luzio ¡Y de coña! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... aquí estábamos Vale Sigamos investigando por aquí Podría haber metido también por el teletransporte Pero vamos a dejar de momento el camino normal Y después ya vamos a probarlo Eh, por cierto, he pillado en el Yigola ¿Podrá Cacnea aprender en el Yigola? Seguramente ¡Vamos a Flappy! No te paralices Sí, se paraliza Sí, se paraliza ¡Ariados! ¡Bicho! ¡Veneno! ¡Vamos con Luravit! ¡Vamos con Luravit! Y... ¡Colmillo Igneo! ¡Tinieblas! ¡Colmillo Igneo! ¡No falles, tío! Tiene 95, creo, de precisión, ¿no? Otro Colmillo Igneo ¡Tinieblas! ¡Colmillo Igneo! ¡Fuera! ¡Ok! Vale Solo sé que no sé nada Ya, ya Y que me has dejado al Luravit ¡Pelao! Me lo has dejado pelado El cadáver a mitad de vida paralizado Oye, tío, es que si salimos de cada combate así... A ver A ver Vale, aquí hay un teleport Y, de hecho, es lo único, ¿no? Porque esto... ¿Quieres activar el ascensor? Parece una especie de barrera láser Debe de haber un interruptor que la desactive Vale ¿Esto dónde lleva? A un objeto, ¿qué es? Hiperpoción ¡Hostias! Ese de ahí tiene toda la pinta de ser Pedro Sánchez Ese de ahí tiene toda la pinta de ser Pedro Sánchez Vale, vamos a ver un momento la de Energibola Que esto... Dale, rápido, dale, rápido Energibola Puedo prenderlo cada hora, no me interesa Pero Cacnea sí Cacnea sí Voy a trapar el misil Voy a trapar el misil Y que aprenda Energibola Aquí hay otro teleport Que nos lleva... Ah... Ah... Ah, pero Sánchez ¿Quién eres tú? No pareces el equipo atalante Me llamo Pedro Sánchez y estuve a punto de ser presidente de esta nación de naciones que es Siberia Pero mis propios compañeros de equipo muy tradicionales y me encerraron aquí Desde entonces sobrevivo gracias a unas pizzas que me llegan todas las noches de unos remitentes anónimos Gente tuyo Este equipo no tiene futuro Lo mejor es que colaboremos juntos para sabotearlo Si nos damos prisa, quizá podamos salvar a Cresselia Por suerte, un recuerdo a las contraseñas de las puertas de seguridad Pues vamos a ir con Pedro Sánchez, chicos Le pegaría una hostia si lo tuviese Al lado Si yo fuese el personaje de Pokémon, le echaría a Luravita a morderlo y arrancarle un brazo Entre otras cosas Vamos a usar este teleport Que este nos lleva, no se a donde nos lleva Ah, que esto está todo conectado, amigo Os recuerdo, la contraseña de este panel era desaceleración económica Buena contraseña Buena contraseña Eh, con Luxio, con Luxio por ejemplo No sé si serán dobles Ni un paso más, lo que hay en este ordenador es alto secreto Efectivamente es dobles Lousy y Skriplum Vale, eh, mordisco el Lousy Viento fin, salmífero En serio, me vas a venir a dormir Vale, venga, Lousy fuera, uno menos Skriplum paralizador, déjame ya tranquilo, Skriplum, por favor Chispa de Skriplum Está muy pesado Bueno, pues solo carga el Murkron, pues perfecto Chispa de Will y top doces No le quito una mierda, pero paraliza Eh, voy a cambiar de Pokémon porque es que no le he quitado una mierda A poco no tengo nada para hacerle yo al Wink, al Fester No tengo absolutamente nada para hacerle, voy a sacar el Cagnia Y debe ser, por lo menos le voy a poder tirar unas drenadoras Eh, sí, le voy a poder tirar unas drenadoras por lo menos Buah, hasta luego, Bonkron Vale, ya está, Danfars Eh, vamos a tirar una drenadoras Ponte cabeza, ya está ¿Queda bien? No, no queda nede He fallado el proyecto socialista Sí, he fallado No sé por qué he probado a ver si la taza tenía algo Ahí va el oficero, ¿es cuál quieres abrir? Uy, cositas aquí, eh Creselia La salud de Creselia sigue mermando día tras día Al parecer no le he sentado bien el aire libre Nuestros científicos afirman que podría tratarse del olor a porro que impregna la atmósfera de las ciudades andaluzas Ostias, yo porro solo he olido en Granada, eh Aquí en mi ciudad se vive muy bien Y en Málaga también he estado muchas veces No es así, eh Profesorio Arian nos ha hablado por primera vez de Entei Resulta que no era una especie original de Ayoto como dicen las tradiciones Sino que nació aquí, en la misma Iberia Y lo más sorprendente de todo, antiguamente tenía un poder incomparable con el que tiene ahora La historia de Entei, eh Al parecer el profesor Hilario lleva décadas capturando pokéos legendarios Para ello utiliza equipos sofisticados de alta tecnología Sabemos que es un hombre de orígenes humildes ¿Cómo habrá obtenido todo su patrimonio? Buena pregunta ¿Te va la barrera? Barrera desactivada Vale, y ahora podemos volver A ver, supongo que Pedro me ha curado Sí, efectivamente Pedro me ha curado Suponemos a cada hora de primeras Pedro me ha curado Eh, ¿era por aquí para ir para abajo? No me acuerdo por donde era No me acuerdo por donde era, ¿cómo he llegado a la barrera de antes? Por aquí, ¿no? Sí, era por aquí Usando el ascensor Aquí está Vale, aquí va a haber combate gordo Vamos, cien por cien Puesto al calabra Igual vamos a poner a Lulani Que tiene un set de movimiento muy bueno Que podemos hacer ida y vuelta para volver Hombre, profesor Hilario con Felipe González Y Susana Díaz me la jugaría Por favor, profesor, lleguemos al acuerdo Necesitamos que se pongan unos días más para llevar a cabo nuestro plan Bueno, y Crescelia, claro, está hecho de mierda Habéis dejado Crescelia moribundo ¿Cómo podéis tratar tan malo como tan bello? Tú son unos egoístas sin visión No sois dignos de mi ayuda Como la gol con la que lo capturasteis es mía Puedo llevármelo cuando quiera No habéis demostrado ser unos socios de confianza Contactaré con el equipo de Ayota Puede que ellos sean menos inútiles que vosotros No, son nuestros rivales ancestrales Ellos ya tienen mucho poder Especialmente por la zona de Valencia y Galicia Lo último que escuché es que andaban detrás de un pacón de Tipo Agua Seguramente apreciarán mi colaboración Tipo Agua, Cayobert Pues a todos os aseguro que estáis detrás de todo esto Me lo pagaréis Realmente Susana Le dije que deberíamos habernos encargado de Pedro hace mucho tiempo, jefe Y decidí dejarme movidas porque confiaba en que Que en el futuro pudiera recompensarse en un malioso aliado para nuestra causa Esta última oportunidad, Pedro Abandona tu causa suicida y vuelve a colaborar con nosotros Lo siento, no es no No es no, chicos Recordadlo siempre Vamos a enfrentarnos a los jefes talante González y Susana Golbat y Persian Vale, vamos a tirar de... Tumba rocas al Golbat Cuchillada Me van a hacer Focus, ¿verdad? Me ha quitado más de la mitad de la vida No, no me ha hacer Focus Si me lo hubiesen hecho estaría muerto Vale, le quitamos vida, le bajamos la velocidad El Urabim va a caer, eh Va a caer seguro, oye, si me hace otra cuchillada estoy muerto Eh, voy a seguir insistiendo con el Golbat A ver cómo ganamos este combate A ver cómo ganamos este combate Vamos con Luxior ¿Qué, Cleo? ¿Qué, Cleo? ¿Chispa el Golbat? ¿No lo matamos? ¿Qué, Cleo? Ataca al Golbat, por favor No, no ataques al Golbat, hijo ¿Para qué? Otra chispa, restaurar todo Ah, que te iba a caer a restaurar todo Vale Vale, ahora se iba a caer ya el Golbat Por fin, venga, ya está Hasta luego Hasta luego, venga Ya está, ya está, ya está Mucho mal, veintinueve Cuchillada Golpe crítico Oye, qué barbaridad del persian este con cuchillada, eh Y se lo carga ahora el que, Cleo Hijo, que, Cleo Podrías haber estado más avispado antes Un poquito antes, eh No sé qué van a tener, eh Voy con Vidrio, por ejemplo Troy y Roselia Vale, podemos atacar con Golpeario Pues a cualquiera de los dos Vamos con Roselia Aguanta menos Aguanta menos y un crítico cae Bien Corpulencia atro El puño de drenaje no le ha quitado una mierda Era una mierda Golpeario Miramos a Golpeario Oh Ha aguantado por poco el Kecleon Que cambia ahora tipo lucha Golpe aéreo Vale, Kecleon fuera Saca el Anspar Yo sigo existiendo con Golpe aéreo No, no, no No toquéis al Tro, eh No toquéis al Tro, ¿pa' qué? Venga, lo tengo que cargar yo enterito Uff Combate duro, eh Combate durito, eh Mucho mal 30% Mucho mal 30% Siempre nos quedarán los yates ¡Hombre! Mucho mal evoluciona Jinx Venga, vamos, 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 vamos Ya le quitaré el repartir experiencia después de esto Vale, ya es mucho Ahora siendo un Jinx Se debería aportarnos un poquito más Ahí está Esto no quedará así Nos retiramos No tan rápido, ahora me toca a mí estar armando Estás cometiendo una insensatez Si el equipo talante pierde poder Nada frenarán al equipo gaviota a su conquista Viveria Buscaría el anuncio con el equipo pablemos El equipo naranjito El equipo imparapla El equipo imparapla Tiene pinta de ser los independentistas, ¿no? Sí, esto me da la pinta Quien sea Spectre, te doy las gracias por ayudarme Ahora podré llevar a cabo mi plan para gobernar esta región En cuanto a vosotros dos Me encargaré de que no volváis a ver el amanecer de un nuevo día Acompañadme Bueno, se fueron Se fueron los socialistas Se fueron Hombre, torrenta, ahora apareces En hecho Spectre has conseguido echar al equipo talante de su bastión central Yo me encargaré del resto Me aseguraré de que se les caiga mucho el jabón en las duchas de la cárcel Te has ganado mi respeto Usa esto para comprarte algo bonito Bueno, con la papita ¿Que donde hay otro gimnasio? Dices, pues creo que en Valencia Está bastante viejo, busca a alguien que te lleve, por ejemplo Yo quiero ir a Valencia De nuevo puedo acercarte un poco Vale, el motorista este puede acercarme Vale, pues hablamos ahora con él Vale, hacia arriba está la ruta extremeña, de todas formas Voy a intentar ir por la ruta extremeña A ver que pasa, igual es que está el camino portado por algo Vale, cúrame al equipo Cúrame al equipo y ahora Quita el repartir experiencia al Jinx Y a quien se lo damos El Cacnea estaría bien que evolucionase El Cacnea estaría bien que evolucionase Así que Vamos a dárselo a nuestro amigo El Cacnea Eh... ¿Que llevaba? La garra afilada Bueno, la garra afilada ahora Te la damos al Jinx Ok Ahí está Vale Eh... Hola motorista, ¿me llevas? El salvacente de mi arma Precisamente va a subirme ahora para estas tierras para ver a la Choruba Vamos, monta que te llevo Eh... Voy a quedarme aquí por ahora Vale Voy a decirle que me he quedado aquí por ahora Y vamos a ver si podemos ir a la ruta extremeña A ver que es lo que pasa ¿Ha cerrado el camino o algo? Están muy ocupados con las obras del ave joven Vuelve, yo que sé, cuando los politos críen pelo Vale, pues... Sí, hay que ir a Valencia Vámonos a Valencia Venga Sí, 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 sí Venga, vale, pero sin rozar Sin rozar en la moto, eh Anda, mira, hemos vuelto al Bacete A ver, igual podemos visitar al profesor Hola, profesor Ahora si me disculpáis, tengo que ir a cuidar de mi huerto Que os vaya bien en vuestro viaje Vale, este no tiene diálogo nuevo Bueno, vámonos de aquí Supongo que tenemos que ir a la ruta Por aquí Ostias, espérate Aquí estaba Iniesta Aquí estaba Iniesta Que decía que cuando tuviese una medalla de gimnasio me enfrentase a él Calicia para todos ¿Cómo? ¿Que quieres combatir? Vamos allá Ostias, vamos a enfrentar a Andrés Iniesta, chicos Píralo Futbolista Iniesta quiere luchar Yo lo mejor sea el 15 Claro, es que esto supuestamente es después del primer gimnasio Y yo ya he ganado dos Claro, tampoco me iba a dar toda la vuelta para volver hasta aquí Super poción ¿Qué haces? Anda, anda por tu casa Un priming Ehhhh Pa, 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 pa James tiene confusión Chau 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 Vanilis tipo hielo Vamos con Lurabi Lurabi Colbillo Igneo Chau Claro, vanilis porque es un cono Porque calice, ¿no? Calice, sí ¿Quién está? Parece un solo pokébol de oro ¿Te harás algo? Te lo he pasado muy bien Aquí tienes un regalito Cinta fuerte ¿Qué hace la cinta fuerte? Ah, bueno, esto es para, no sé, W, sí, bueno, no sé No me interesa demasiado en este momento Vale, vámonos a la ruta manchega Y aquí estaba Don Quijote también ¿Aquí estaba Don Quijote? ¿Podría enfrentarme a Don Quijote? Miren que establece que aquello de allí no son gigantes, sino molinos ¿Qué voy a hacer con mi señor? Si apareciera un entrenador fuerte, podría disoderle de su locura ¿No soy yo un entrenador fuerte? No Parece que necesito más medallas O ser campeón, no sé Lo que está claro es que... Todavía no... Todavía no podemos enfrentar a Quijote Vale, nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Era por aquí, por el norte Y llegamos a lo de la Academia del Palmeral Vale, y ahora desde aquí a donde voy Por aquí Ruta Levante, sí Vale, por aquí es, chicos Por aquí es donde vamos a ir a la Ruta Levante Vale Por Ruta Levante Primer Pokémon de Ruta, la Ruta Levante ¿Qué es? Un... Machouk Eh... Vale, no sé Al 25, vale, mira ¡Al 25! Yes Hostia, me ha pegado, a ver si se atrapa Porque si no me va a reventar a Lula David Y no me mete fe Hacen double para ese Machouk Vale, vale, vale Ahí está Machouk atrapado, se va a ir a PC, se va a ir a PC, me vamos A ver si... Vale Y ahora, ya que estamos Aprovecho para mirar ¿Tenemos algún bocadono aquí en esta Ruta Levante? Sí Sí que lo hay Y nos lo regalan en un huevo Vale Pues... Eso quiere decir que salvaje no aparece ningún Evidentemente, ¿no? Si no lo dan de huevo Vamos a quitar a Lula David de Primera Porque Lula David está tocado Vamos a poner el Luxio, tío El Luxio es rápido y tal Y tiene cositas Hola Me he ido de casa porque mi madre no quería comprarme el libro de Rubius Qué especial eres tú, eres un niño rata Sí, niño rata Jerónimo Y un Pikachu 18 aposta Terro Temblor No falla, no falla, no falla, no falla Bueno, no falla la moto de una Perfecto, Luxio Otro Pikachu Pues otro Terro Temblor Ahí va, ahí va Y Luxio que vaya cogiendo experiencia Que vaya cogiendo EVs también ¿Solo tiene Pikachu? ¿Solo tiene Pikachu? Ah, bueno, tiene un recho Pues... ahí está Todo fuera Todo fuera y Luxio que se sube de nivel al 27 Perfecto Me cago en la Kona Expresión del Folagoro Voy a ponerme... Sí, vamos a ponernos un repelente Repelente, por favor Repelente, 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 repelente Repelente, mientras pasa el motorista por ahí ¿Qué dice aquí? Al sur del Palmera, al norte de Valencia Vale, parece que al norte es por ahí, pero aquí hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Tengo un chis bueno, bueno del para bueno ¿Qué está hablando este? Estos son Canis La pistola si la saca es para disparar, el que la saca para enseñarle es un Tangela Tomate ¿Para qué se saca la pistola? Eso de un vídeo, de un vídeo ¿Le hacen 50 gramos? Sí Vaya Tomate 50 gramos de pura valla, este invita a la casa, que me ha caído bien No sé qué representa esto ¿Te ríe? No, 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 no me estaba riendo Canian self Era macho A ver si paralizamos ¿Cómo aguanta el macho? Venga, hasta luego de Skipper Venga, hasta luego de Skipper Eh... Jinx Jinx y confusión Jinx, confusión Y adiós macho Ya que no suelo, 27 Skipper, tipo veneno, confusión Aguanta, cuidado con el millonero, eso es super eficaz Vale, se lo aguantamos Adiós Skipper también Venga, ¿quién más viene? Nadie, ya está, ya está, ya está Eh... Vámonos Vámonos por aquí arriba Dirección Valencia Eh... ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? ¿Cadabra está para combatir? Venga, a Cadabra para combatir, mejor Bueno, también luchemos contra el heteropatriarcado en Valencia Hay una mierda, voy a luchar contra gilipollas, que no existe Gracias, Cassandra, quiero luchar Eh... Lo que tengo que pegar es una buena hostia ¿O me la vas a pegar, Tommy? Uf... Uf, 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 uf... Buena hostia se ha llevado a Cadabra Ah, dios, estaban muertísimos, eh Estaban muertísimos No podía hacer nada porque con el bug la arena estaba atrapado Cagnea En el lluvolo y fuera Golpe crítico, madre mía, los críticos Fuera Fuera el Ductrio, por favor Sube el 28 a Cagnea Venomoth Tipo bicho veneno Es bicho... Es bicho veneno Es bicho veneno, vamos con vidril Golpearlo No llega a la mitad de vida, mierda Psicorrayo, madre mía, lo que me ha quitado Psicorrayo, por favor, golpearlo No, todo el segundo, no el primero No sé por qué le ha quitado más vida el segundo que el primero No lo sé Vale, solo tenías que decirme que no No, si te he dicho que no, pero no te has querido combatir Pues, adiós Estamos tocadillos, eh Estamos tocadillos Caramelos raros Tengo todos los que quieran, no creo que me ayude mucho A ver, por aquí hay mucha playa ¿Esto qué es? El camionero parece de muy mal humor, me pregunto qué habrá pasado Hay que saber distinguir entre una buena paella auténtica y un arroz con cosas Esos los de Valencia Lo llevan muy a rajatabla, ¿no? Lo de la paella y tal Voy a hacer la compra, voy a hacer una paella para morirse Muy bien, señora Señora Manolita, quiero luchar Tenemos a Pini Le voy a clavar unas drenadoras Le voy a clavar unas drenadoras Y le voy a clavar con la neoyibola Golpe crítico Otra neoyibola Beso dulce falla, perfecto A Pini fuera Tangela Voy a ir con Urabi, ¿vale? Voy a ir con Urabi Me saca a 4 niveles, me saca a 4 niveles Tiene igual tal Me he quitado repartida experiencia No sé por qué he sacado el Cagle, no puedo hacerle nada a mi Cagle A ver qué me hace, me va a agotar, lo aguantamos Sí, a ver, aguantar, lo hemos aguantado Y de vuelta, vale, vidril, buena hostia, buena hostia, le ha pegado vidril Claro que sí Cagna quiere prender finta No nos vendría mal la finta Yo creo que le voy a quitar el absorber, antes que absorber, drenadoras Y ya tirar con el neoyibola Si no te gusta la paella, solo tienes que decírmelo Bueno, pues ya está, dicho está Voy a ir por arriba o por aquí, por la playa No sé si el camino es este de la playa No, parece que no es el camino, eh Pero la playa están estos aquí en las hamacas Yo no sé si querrán combatir, eh No, vale, no quiero combatir Ayer estuvimos toda la noche de fogueres de San Jan, ¿no ves como me puse con la rubia del lado? Evidentemente solo un tete bien ciclado puede lograr esta hazaña Si quieres iniciarte la vía del tete, necesitarás esto Cinturón negro Vale, me gusta, el cinturón negro es para los ataques de tipo lo chano Ahora de irme, mi planeta me necesita ¿Qué? Ha salido volando, no preguntemos Señor pirotécnic, ¿puedes comenzar la mascleta? No sé, catalán Antes he pasado por el polígono y he visto unos tíos con pinta de gentuza No como yo, yo solo trafico con órganos y consumo porno de dudas o legalidad El bueno de hacerse duro, eh A mí me gusta Vale, aquí Paellería Me cura alguien, por favor Vaya mañana de mierda llevo ¿Qué le pasa a un hombre? Unos chavales han venido esta mañana, se han hinchado a comer y después han marcado un Simpa corriendo más rápido que un Deoxys forma velocidad ¿Podrías encargarte de partirle las piernas? Quiero que mencionara algo de irse a Ibiza Vale Eh, sí, sí, no quiero darlo otra vez Vale, se han ido a Ibiza Mirad tío, mirad tío el hombre este con la paella en la cabeza Pues ese es el Pokémon que en principio te regalas aquí Creo que este meal mejoraría echándole chorizo Este plazo es pretty delicious, pero no tiene ni punto de comparación con nuestro official chips A mí que no me caña, la mejor paella es la de mi madre o la de mi abuela Hombre, ¿te quitas? Hombre Todo se quita Aichón no es paella ni es res Menos mal que la paella de Valencia sigue siendo paella Después de todo el despilfarro, pufos, obras faraónicas y bajeza morales Solo faltaba que nos privatizaran este manjar En fin, yo he terminado de comer, te hace un combatito Esto es muy mal, pero venga, vamos a estar en el combate Espero aguantar, eh Desarrollador mob quiere luchar Eso hazloom Eh... Me quita No le quito nada, tío No le quito nada y me reventa de una picadura Perfecto Vale, Pidril debería ser más rápido que el golpe de aéreo, solo cargamos por 4 No sé si voy a resistir este combate Viene sobre 27, crobat ¡CRO-BAT! ¿Qué? Eh, Jiggs, ¿tú cómo vas de velocidad? Voy a probar Porque el combate es rápido 57 me da a mi que no es rapidísimo, va a ser más rápido de probar Eh... Voy a curar Eh... Voy a curar, voy a curar al Rey No voy a curar a Jiggs porque, claro, tiene colmillo venenoso, pero al final Vamos a ver, vamos a ver el combatito este, eh Vamos a ver el combatito este con los niveles flipados Vale, le bajo la velocidad Me ha quitado 30 PS, le aguanto otro Con barrocas Lo dejamos en amarillo Colmillo venenoso ¡Oh, qué barbaridad me ha quitado! ¡Qué barbaridad me ha quitado, señores y señores! Colmillo índrio ¡No! Ostia, pensaba que el colmillo índrio se lo iba a cargar, eh Ostia, pensaba que el colmillo índrio se lo iba a cargar, eh Vale, le he pegado dos bajadas en velocidad, soy más rápido Me cago, me cago, me cago en todo ¿Tengo revivires? Si no tengo revivires he perdido Ah, he perdido He estado flipadísimo con los combates, eh Hmm... Estoy otra vez en Sevilla Llevo 34 minutos Podría dejar el episodio aquí perfectamente, ¿no? Sí Sí Vamos a dejar el episodio aquí, chicos Y en el siguiente Empezaremos allí en la paellería otra vez Intentando ganar ese combate Con el equipo de tope de vida Es que eso de que no te pongan ni una curación en la ruta Ni... Y encima te salen todos los Pokémon a más nivel que el tuyo Pues claro... Te lo complica, ¿no? Te lo complica todo mucho Chicos Nos vemos en el siguiente episodio de Pagone Vería Chao Chao, 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 chao